Mi nombre es Mercedes Moya Isar, madre de los presos políticos Esquizander y Lister Benítez Moya, activista también de la Unión Patriótica de Cuba. Hago saber a todas las instituciones, a todas las organizaciones que defienden derechos humanos, hacerle esta denuncia, ya que en el día de hoy, alrededor de las cuatro y media, mis hijos me hicieron una llamada para hacerme saber de que en el día de ayer lo trasladaron nuevamente de Valle Grande hacia una prisión llamada La 1580, final de San Miguel de Padrón, aquí en Havana. En el día de ayer, cuando mis hijos fueron trasladados, ambos, los dos, tenían fiebre muy alta, llegando al punto de que se encontraban tapados de pie a cabeza y no pudieron acudir al poco alimento que les correspondía ayer. Quiero hacerle saber al régimen castrocomunista Díaz-Canel que son los responsables de cualquier cosa que le pueda suceder a mis hijos. Están en una prisión en estos momentos de alta seguridad. También quiero decirle que me dejaron un dicho de que lo habían trasladado con 40, alrededor de 40 presos y que allí no hay mucha capacidad para tanto hombre. Tienen las prisiones muy llenas de reclusos por cualquier delito común. Y aún así, con mucha falta de alimentación. Libertad para el pueblo de Cuba. Libertad para todos los presos políticos. Libertad, libertad, libertad.